La esperé Me transformaba en sombras cargadas de un llanto burló Solo lluvia me trajo la tarde, solo lluvia, tristeza y dolor Lluvia, tu que caiste en cielo, llenando mi suelo de dulce humedad Volta de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Volta de miel, desconsuelo, de saber que hoy no la puedo amar Solo caminando por las calles, mirando la tristeza de esa lluvia Caminando por la calle, la lluvia me está mojando A ver si me quito esta tristeza y esta pena de amor que me está matando Y que no puedo con ella Solo caminando por las calles, caminando, caminando Mirando la tristeza de esa lluvia Si la lluvia es la causante de que no pueda ser feliz De que me sirve besarte si no puedo vivir sin ti Solo caminando por las calles, solo, solo, mirando la tristeza de esa lluvia Yo, 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 yo me pongo melancólico cuando cae lluvia del cielo así Y no me puedo ni sonreír porque mi dolor es crónico Solo caminando por las calles, solo, 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 mirando la tristeza de esa lluvia La lluvia sigue cayendo y el río se va llenando Yo que siempre te he querido, hoy no estás más a mi lado, corazón Solo caminando por las calles, solo, solo, mirando la tristeza de esa lluvia Corre, búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Corre, búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Corre, búscate a un paraguas Ven, agua, nadie se escapa Agua que cae del cielo ¡Cai, cae! Corra mi desconsuelo Agua que cae del cielo ¡Cai, cae! Corra mi desconsuelo Agua que cae del cielo No bebo en ma Corra mi desconsuelo Agua que cae del cielo Corre, búscate a un paraguas Corre, búscate a un paraguas Corre, búscate a un paraguas Agua que cae del cielo Gracias.